Entre lunes y martes ya estamos largando el plan de bacheo, que vamos a empezar en los diferentes barrios, vamos a ir desde afuera hacia adentro del radio céntrico de la ciudad. Ya lo estamos largando y ya la otra semana también vamos a estar convocando también a la posibilidad de que puedan participar diferentes empresas, o lo hacemos para la administración propia, lo que nos habíamos comprometido, el paseo costero que va a estar en las inmediaciones del río Chubut. El financiamiento va a ser por fondos propios, se está trabajando con lo que es hormigón, con todos los materiales específicos, lo vamos a hacer por la administración propia, lo que pasa es que hay muchísimos baches en la ciudad de Trelego, hay muchas calles por arreglar, lo vamos a empezar desde las afueras de la ciudad, de los diferentes barrios, hacia la zona céntrica, tratando de no molestar principalmente el tránsito y los vecinos que trabajan el día a día, pero ya lo estamos largando entre lunes y martes. El paseo costero, ¿dónde va a estar ubicado? En la zona del puente Gendre. ¿Qué tipo de trabajo se van a hacer ahí? Todo lo que es envejecimiento, parquización, cerco perimetral, bancos, un espacio para que la familia pueda estar los fines de semana con tranquilidad, que lo pueda disfrutar, que sea seguro y al mismo tiempo le vamos a agregar la agencia de seguridad que va a estar controlando continuamente y frecuentemente toda esa área.